Mi corazón te llama, que el destino injusto de quererte tanto Mi mente te nombra, mi corazón te llama, que el destino injusto de quererte tanto Pensarías dejarme llorando, pensarías dejarme sufriendo Esta vez te equivocaste, Cholita, no será como tú quieras, paisarita Pensarías dejarme llorando, pensarías dejarme sufriendo Esta vez te equivocaste, Cholita, no será como tú quieras, paisarita ¡Eso, eso, eso! ¡Salud, salud! ¡Ahorita viene! ¡Ahorita viene! ¡Eso, eso! Bueno, nosotros seguimos con Guamaní Producciones En la entrega de Los Negritos 2022 A Los Capataces Al productor Leóncio Cruces Neira Y a la señora Lourdes Tintaya Janto ¡Eso! ¡Yactayaya! ¡Salud, salud, salud! ¡Salud, amigo, a ver! ¡Salud, salud, salud, salud! Bueno, amigos de Guamaní Producciones Nosotros seguimos con esta transmisión para todos los devotos y fieles de la mamacha Virgen de las Nieves ¡Salud, salud, 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 salud Gracias.